Los fines de semana en RPP TV. Seguimos en la central de RPP. Tenemos a esta hora actividades del presidente Martín Vizcarra, quien lo había anticipado desde que empezó su gobierno, que iba a siempre mirar a las regiones. Ahí lo vemos en Puno. Vamos a escuchar lo que está diciendo la población de Puno. Y luego de inmediato comenzamos el primero de enero a trabajar con las nuevas autoridades. Todos sabemos quiénes son las autoridades actuales, pero ¿sabemos quiénes son los nuevos? ¿Conocemos? Yo no conozco quiénes son los alcaldes de la región de Puno, los que van a ser a partir del primero de enero del próximo año 2019. Yo no conozco quién va a ser el próximo gobernador regional, pero ustedes sí, porque ustedes los van a elegir. Depende de ustedes. Las próximas autoridades van a ser elegidas por ustedes, por los ciudadanos, por las damas, por los caballeros, por la juventud, que a partir de los 18 años ya puede votar. En consecuencia, las nuevas autoridades pueden ser buenas o pueden ser solo regulares, depende de ustedes, porque son ustedes los que van a votar. Nosotros, como vamos a trabajar con los actuales, y lo estamos haciendo bien, queremos también trabajar con los futuros alcaldes, con el futuro gobernador, y que pueden ser varones o pueden ser mujeres, depende de ustedes su elección. Y quisiéramos nosotros que ustedes elijan a los mejores, para poder coordinar y poder asegurar el progreso y desarrollo de Puno. Por eso es tan importante las elecciones, porque de ustedes depende sus próximas autoridades. Nosotros, yo como presidente, los ministros, vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que Puno progrese, para que Puno se desarrolle. Todo nuestro esfuerzo. Y vamos a garantizar elecciones limpias, transparentes, para que ustedes puedan elegir a las mejores autoridades. Y de esta forma, juntos, trabajar por el desarrollo. Y hemos visto los proyectos. Hoy día, hemos determinado presupuestos adicionales a los que ya se tiene, de alrededor de 190 millones de soles para Puno. Para este año, para este año. Incluso puede aumentar más, en la medida que vayamos y seguimos viendo los proyectos que nos han dejado y nos llevamos de tarea, para seguir analizando. Pero hoy día, se ha aprobado 190 millones de soles. Y ya están aprobados, porque también los ha aprobado el ministro de Economía, que está aquí presente. El ministro de Economía. Entonces está comprometido. Y eso, lo que queremos es que se gaste bien, para mejorar el nivel de vida de todo. Pero gastar bien significa gastar para lo más importante. Yo veo, por ejemplo, aquí algunos letreritos de los niños. Y me piden Internet y laptop, computadoras. Está muy bien. Pero antes que Internet y laptop, aquí le necesita agua potable y desagüe. O sea, antes necesita saneamiento básico. O sea, hay un orden. Hay un orden de prioridad. Se tiene que hacer computadoras, Internet. Pero primero, tiene que haber el agua y desagüe. Y me comprometo ante usted, señor alcalde. Nosotros vamos a encargarnos del agua y potable para taquile. Pero no solamente necesitamos taquile. Mire, mire, qué linda vista. Miren, vemos allá el lago. Qué linda vista. Yo ya quisiera vivir en un sitio desde donde mi casa pueda ver el lago Titicaca. Qué privilegio que tienen ustedes. Qué privilegio que tiene Puno de tener el lago Titicaca. El lago navegable más alto del mundo. Por eso el Titicaca no solamente es un orgullo para Puno. El Titicaca es un orgullo para el Perú. Yo me siento orgulloso del lago Titicaca. Sin embargo, siendo una maravilla, está ahora un poco enfermo. Porque todos los desagües de Puno se los arroja al lago Titicaca. Y en consecuencia, por un tema de salud pública, por un tema ambiental, por un tema turístico, no podemos permitir que los desagües vayan sin tratamiento al lago Titicaca. Hoy día he estado en Lampa, hoy, temprano en la mañana, y he visto la planta de tratamiento concluida, que va a dar lugar que el desagüe de Lampa pase por la planta de tratamiento y esté debidamente tratada, y luego agua limpia, regresa al río y se va al lago. ¡Qué bien! Ya tenemos una planta. Necesitamos diez. Tenemos que hacer las otras nueve. Tenemos que hacer las otras nueve plantas. Y de las ciudades grandes. Porque Lampa es una ciudad con pocos habitantes. Pero sin embargo, Juliaca es una ciudad... ¿Cuántos habitantes tiene Juliaca? Ya está llegando al medio de viñones de habitantes. Y entonces es una prioridad, no de Puno, no de Juliaca, sino del Perú, que Juliaca y todas las demás ciudades tengan agua potable, saneamiento básico, y de esta manera podamos nosotros garantizar al Perú y el mundo que recuperamos el autiticaca. Y ese también será un compromiso de mi gobierno. Y es simbólico que asumamos ese compromiso aquí en Daquile. Aquí nuestro alcalde Iván, alcalde Puno, ha manifestado lo que significa estar acá. Y por eso hemos querido estar acá. Para que ese compromiso lo sumamos acá, en Daquile, en la cuna de una gran civilización. Aquí, en Daquile, estamos asumiendo ese compromiso. Y así como nos preocupamos por Puno, nos preocupamos también por las otras regiones del Perú. Ayer hemos estado en el norte del Perú, en Lambayeque, y viendo los problemas que todavía no se solucionan, como bien lo dijo, de el desastre de la naturaleza del niño costero. Hasta ahora tenemos colegios, tenemos centros de salud, tenemos carreteras, tenemos puentes que no han sido rehabilitados. Y he estado ayer en Chiclayo, he estado en Reque, he estado en Monsefú, en Túcume, diferentes distritos en el norte del Perú, viendo sus necesidades. Pero ahí estaba, casi al frente del mar. Y miren cómo es. En 24 horas estoy aquí, a 4 mil metros de altura, al frente del mar. No, del lago Titicaca, que parece un mar por su extensión. Parece un mar. Y sin embargo hay que atender los problemas del norte, pero sin descuidar los problemas del sur, sin olvidarnos de la gran Amazonía que tenemos y que siempre ha estado olvidada por nosotros los pueblos urbanos. Entonces, así de complejo es nuestro país, pero por su misma complejidad, está su riqueza. El Perú es un país sumamente rico, por eso no comprendemos que un país tan rico tenga tanta cantidad de pobreza. Y ese es el reto de las autoridades. Lograr que la riqueza de nuestro país se convierta en progreso y desarrollo para todos sus pobladores. Ese es el compromiso que asumo con ustedes aquí en Taquile. Es el compromiso que asumo con las autoridades de Puno. Hoy me quedo en Puno. Me quedo en Puno, seguiré conversando y coordinando porque mañana tengo una nueva reunión. Estamos en una isla del lado Titicaca. Ahora vamos mañana a irnos hasta Desaguadero, donde nos vamos a reunir con el presidente, hermano del país vecino, Evo Morales. Mañana nos reunimos para juntos también planificar proyectos de desarrollo común de Perú y Bolivia. En consecuencia, seguiré estando aquí, seguiré conversando y seguiré recibiendo todo el cariño que he recibido el día de hoy. Gracias Puno, gracias por la fuerza que me dan para seguir trabajando en bien del progreso y desarrollo de Perú. Les agradezco mucho y me comprometo a seguir trabajando.